Muy buenas tardes, señor presidente, colegas, seguidores de todas las redes sociales. Presidente, hace algunos meses yo le he hecho esta pregunta, pero me parece que estamos en el mismo punto y por eso se la quiero plantear de nuevo. 75 millones de dólares, como usted bien sabe, están del canon de APM Terminals en Limón sin ejecutar, como dice usted, un bigote plata, 75 millones de dólares. Presidente, en el informe del primer año, no sólo de lo supuestamente hecho durante el primer año, sino de lo por hacer en los siguientes años, no está ninguna referencia a Limón y de la ejecución de ese enorme fondo de 75 millones de dólares. Le pregunto, ¿en estos tres años se va a ejecutar ese dinero o quedará para el siguiente gobierno, presidente? No, señor, no va a quedar para el siguiente gobierno. Dele, doña Laura, para darle detalles, pero la respuesta es no, no va a quedar para el siguiente gobierno. Y cuénteles lo que dijo la Contraloría para lo que no se puede usar. Muy buenas tardes a todos. Estoy aprovechando esta consulta en apoyo al trabajo que hace HAPDEVA. Mideplan tiene un rol importante en el contrato de concesión de la APM Terminals, en virtud de que debemos de colaborarle a HAPDEVA en la definición de las prioridades para el uso de este canon, en busca de que sean recursos que se reviertan en desarrollo para la zona de impacto, que es la zona de la vertiente del Atlántico. Hemos hecho un trabajo de coordinación muy importante, bajo el liderazgo también del señor ministro rector de Obras Públicas y Transportes, el trabajo decidido de HAPDEVA, el apoyo también de Mideplan, donde estamos entregando dos productos que son esenciales para mejorar la ejecución de estos recursos. Primero que todo, un nuevo decreto donde se regule cómo se van a utilizar los fondos de este canon, donde tengamos reglas del juego que le permitan a los operadores de estos recursos hacer un trabajo de definición de los proyectos y de las prioridades, pero que logren generar impactos y retornos económicos y sociales en la región. Hicimos ese nuevo decreto con esas nuevas pautas, ya fue aprobado en la Junta Directiva de HAPDEVA y va en rumbo a leyes y decretos, y adicionalmente con la Gerencia de Inversiones Públicas de Mideplan y HAPDEVA, hicimos una nueva metodología para utilizar los recursos del canon de la Terminal de Contenedores, de Moín. Esa nueva metodología incorpora elementos importantísimos para poder puntuar los diferentes proyectos de forma tal que generen un verdadero impacto en el desarrollo de Limón. Hemos visto proyectos que han presentado algunas municipalidades, ahí nos hemos sentado incluso con ellas para poder ayudarles y llevarlas de la mano a que promuevan buenos proyectos. Hay proyectos que son importantes, yo no quiero demeritar a ningún proyecto, sin embargo, creemos que este canon tiene que aprovecharse para meterle un golpe, un giro de timón al desarrollo de una provincia que tiene tantos desafíos como es Limón, los cantones de la región Huetar Caribe. Esos son los avances que tenemos, un nuevo decreto, una nueva metodología, ya hay proyectos aprobados que fueron elevados a la Contraloría para el correspondiente refrendo y creo que van a caminar y están ya caminando en este primer semestre. Son cantones como Pocosí, como Matina, como Limón, los que han presentado proyectos, hay otros más que ya tienen aprobación de la Contraloría General. Yo quisiera hacer un comentario para que la gente de Limón sepa. Esto se empezó a acumular desde hace cuánto, cuántos años está APM pagando canon, tres años, cuatro años, ok. Usted sabe que no se ha dado un solo, uno solo, y llegamos nosotros y no hay reglamento, no hay criterios de selección. Y aquí es donde se demuestra que las elecciones municipales no son triviales para un pueblo, porque la responsabilidad de presentar los proyectos bien y proyectos que tengan sentido y no parques de agua o… De perros. ¿De qué? De perros. O parques de perros. Yo tengo muchos perritos, los quiero mucho, pero un parque de perros no le va a cambiar la vida a la señora Matina. De ahí, entonces, aquí fallaron el gobierno y las municipalidades. Estamos trabajando y ya queremos sacar. De hecho, había propuestas para… Dijeron, no, es que no viene la municipalidad la propuesta. Y no nos dejaron en la Contraloría, pero está bien. Muchas gracias. A eso, perdón, a eso de la… Si me permite ampliar, a eso de la Contraloría es porque habían iniciativas para utilizar recursos del canon, iniciativas que vinieron de algunas municipalidades para inyectar parte de los recursos al CONAVI y poder atender algunas rutas nacionales. Sin embargo, estamos ahí en un dilema con la Contraloría para buscar el vehículo legal que nos permita, digamos, hacer ese tipo de convenios. Adicionalmente, informarles que este viernes nosotros, desde Mideplan, estaremos en una gira en Limón. Precisamente tenemos una sesión de trabajo ya agendada con los señores alcaldes, donde dentro de los múltiples temas que vamos a analizar, está este, y también una sesión de trabajo con el Fondo de Desarrollo de Limón en la tarde y con JAPDEVA también por horas de la tarde este viernes. Oportunamente daremos los resultados de estas visitas a nuestras oficinas regionales, atendiendo las tareas propias de Mideplan en nuestros territorios. Gracias, ministro. Presidente, es que justamente usted que mencionó el tema de las elecciones municipales, en Limón, le digo, yo soy de ahí, conozco lo que se habla allí en radios y demás, se habla de que precisamente el gobierno pretende usar la ejecución del canon en las elecciones municipales que son en menos de un año. Eso es absurdo. El gobierno quiere desarrollar Chávezlandia en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste, en la región Boruca. ¿Y cómo? Se quiere utilizar. ¿Cómo se puede gastar eso por un partido político? Ah, entonces, la inflación. Chávez está bajando la inflación como un instrumento político para las elecciones municipales. Don Danilo, eso es absurdo. Y así hay que calificarlo. Una patraña absurda. Gracias. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.